Cuando lo llaman a un cargo como este, hay un desafío que le pone la persona que está liderando el gobierno diciendo a ver, yo te invito a ser parte del gabinete con estos objetivos. ¿Cuáles son los suyos? Bueno, por un lado están las metas que se habían trazado en el plan de gobierno y en cultura hay muchas medidas que tienen que cumplirse en lo que va quedando de este gobierno. Pero principalmente, la primera misión muy clara era el tema de la nueva institucionalidad cultural que es la indicación sustitutiva que hay que ingresar para crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y después está todo el tema que tiene que ver cómo logramos con las políticas públicas que están efectuándose o por crear el acceso a la ciudadanía, que es el gran sello en cultura que nos pidió y que está en el plan de gobierno de la Presidenta de la Chelet. Es decir, cómo logramos que todas las acciones, las políticas, los planes nacionales que se están desarrollando logren permear un mundo complejo que es el mundo de la cultura en donde ya no basta solo con armar políticas, sino que esas políticas se reflejen en el cambio, en el modo de vida de las personas. ¿Por qué dice que es un mundo complejo el de la cultura? Porque lo que durante muchos años no se entendía es que se pensaba que el mundo de la cultura tiene que ver con los creadores, es decir, con la gente que crea ese valor agregado a la vida de las personas. Y la verdad es que hoy en día la discusión está enfocada no solamente en los creadores, los cultores, sino también en la audiencia, en la ciudadanía. Entonces, el mundo complejo es que hoy en día el rol de un gestor en la sociedad, un gestor cultural, va en la línea de convertirse en un mediador cultural. Y la complejidad tiene que ver con que muchas veces las demandas de la ciudadanía no siempre son las que interpelan o interpretan a los creadores que están desarrollando alguna actividad de expresión artística. ¿Eso pasa hoy en día en Chile? Sí, pasa también. Pero pasa en el mundo, en un efecto globalizador. Lo que pasa es que las demandas, en América Latina sobre todo, eran bastante restringidas a una élite que tenía acceso a ciertos bienes y servicios culturales, y la ciudadanía tenía acceso a otros bienes. Hoy en día todos deberíamos tener acceso a todos los bienes culturales que existen en un país. Y, como le digo, uno de los focos principales en todas las políticas de este gobierno tiene que ver con la descentralización. Y eso claramente hoy en día cuando uno mira las cifras y uno recuerda las regiones, o sea, yo en estos dos meses he pasado por siete regiones ya, uno se da cuenta que hay una demanda ciudadana, comunitaria, fundamental, y tiene que ver con las cifras que ya sabemos, con los problemas que hay en educación, en poder mejorar la calidad de vida.